Creo que eso es importante, aclarar las situaciones porque a veces uno no tiene ojos por las espaldas y creo que nosotros estamos expuestos a todo, a todo, y si nos metimos a esto, pues hay que meter las balas. El otro día me mandaba a mí un meme, yo tengo un solo terno porque no me gusta usar ternos, que es igual a uno suyo doctor, y decían así, taita hijo, me prepara ineptos, pero eso es lo que a nosotros nos toca por estar aquí presentes, pero sí debemos ser claros y decir las cosas. En el video, porque yo estuve fuera de la ciudad, funcionarios de aquí me escribieron, mira el video y uno reacciona totalmente, pero uno dice, no, tranquilidad, veamos qué es lo que sucede. Sin embargo, yo creo que al estar expuesto estamos sometidos a esto, ya muchas cosas que dirán, a veces se meten hasta con lo personal, pero en realidad nosotros estamos claros de las cosas que hacemos y este municipio ha venido trabajando en cosas positivas, creo que todo este cuerpo colegiado, sin embargo también hay cosas que en realidad perjudica o la ciudadanía trata de que se aceleren los procesos o las mismas obras, a eso también nosotros debemos decir, mejoremos, y creo que eso hemos estado plasmando. Yo creo que el señor alcalde con esto, escuchando las palabras del ingeniero, pues ha pedido unas disculpas, que no a mí, yo no quiero que me pida disculpas a mí, sino a la ciudadanía, porque la ciudadanía ha sido quien ha juzgado en las redes sociales y en todo eso. Cuando yo voy por ahí también a mí, me dicen, ah, dos qué, dos. Entonces, bueno, pero son cosas que pasan, yo creo que en realidad estamos llamados a aclarar esas situaciones.